Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada sé Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí De lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que buscabas más de a mí Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Que mucho tiempo me esperaste y no llegando Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor Estoy aquí, mi amado Salvador Estoy aquí